¿Y cómo? No solamente aliviar, ¿cómo volver a hacer cosas que estábamos haciendo que las enredamos nosotros mismos? ¿Cómo volver a llevar a su lugar? Es decir, puedo reorganizar cosas que estaban organizadas, las desorganizamos y ahora tenemos que volver a organizarlas. A veces las propuestas que nosotros mismos hacemos son de cosas que estaban establecidas, lo que dejamos de hacer o lo empezamos a hacer mal. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad?